¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegueron los pioneros de la salsa romántica Luis Ramírez y Rey de la Paz ¡Echa para adelante! Llegueron los pioneros de la salsa romántica Luis Ramírez y Rey de la Paz Llegueron los pioneros de la salsa romántica Luis Ramírez y Rey de la Paz